Bienvenidos a este nuevo video, al momento de hacer este video, un solo bitcoin vale mas de 15 mil dólares, y un solo gramo de oro vale 40 dólares, lo que significa que el bitcoin sale casi lo mismo que medio kilo de oro, vuelvo y repito, estos datos son válidos al momento de hacer este video, quizás lo estas viendo cuando ya este vale mucho mas, o mucho menos, de igual forma es impresionante ya que quien se iba a imaginar que un pedacito de unos y ceros fuera a valer tanto o mas que un metal precioso, esto es posible gracias a una tecnología revolucionaria que es la que permite al bitcoin y a otras criptomonedas como la AC3 funcionar, una palabra que se escucha muy a menudo en la actualidad, pero que estoy seguro que la mayoría de ustedes no tienen idea de que significa. Estoy hablando del blockchain o cadena de bloques, por lo que el día de hoy te voy a explicar en palabras simples como funciona esta tecnología, sin mas preámbulos te presento, ¿Cómo funciona el blockchain? Antes de empezar el video quisiera hablarte de la plataforma AC3, quienes están desarrollando su propia criptomoneda y plataforma basada en blockchain, pásate por su sitio web que te dejo en la descripción y descárgate su monedero totalmente gratis, ellos buscan desarrollar una plataforma para apoyar a creadores de contenido educativo, como yo, para que los seguidores puedan ayudar a financiar su trabajo de forma fácil y descentralizada, es por eso que muchos expertos califican a AC3 como el Patreon descentralizado o el Patreon basado en blockchain, voy a sortear algunas monedas AC3 con todos los que vean este video, al final del mismo diré las condiciones para participar, así que quédate a verlo, empecemos. Para entender como funcionan las criptomonedas vamos a hacernos una pregunta, que quizás muchos de ustedes ya se han hecho, supongamos que descargamos de forma ilegal un archivo de música, nosotros podríamos copiarlo las veces que queramos y cuantas veces queramos, ahora bien, siendo el Bitcoin una moneda digital, no podríamos hacer lo mismo, una y otra vez hasta que tengamos la fortuna de Bill Gates, bien un Bitcoin no es un archivo en el mismo sentido que lo es un archivo de música, sino mas bien un registro en una base de datos distribuida, piensalo así, supongamos que yo viaje de la ciudad de Maracaibo a Caracas, y en Caracas, un delincuente, me roba todo el dinero, y ahora no tengo los medios para regresarme a Maracaibo, vamos a suponer que por pura suerte no me robaron mi tarjeta de débito, y yo logro llamar a mi familia para que me deposite el dinero para regresarme, yo voy a cualquier cajero automático y retiro el dinero. Mi familia teletransporto billetes de Maracaibo a Caracas? La respuesta obvia es no, el banco simplemente registra el movimiento en su base de datos o libro de cuentas, como quieras llamarlo, dentro del banco ese movimiento desde la cuenta de mi familia a la mía, no fue hecho en billetes, sino en registros, el Bitcoin no es como un archivo de música de la misma forma en la cual el banco no mueve billetes reales de Maracaibo a Caracas, pero ahora bien, ¿Dónde está la base de datos que lleva las cuentas del Bitcoin? Aquí si empezamos a explicar la tecnología blockchain como tal. Cuando del monedero A se quiere enviar un Bitcoin al monedero B, se genera un registro por esa transacción, ese registro es un bloque. El monedero avisa a toda la red Bitcoin que desea realizar esa transacción, los nodos de la red Bitcoin que cuentan cada uno con copias del libro de cuentas, pueden verificar que el monedero A tiene suficiente saldo para enviar dicha cantidad. Este libro de cuentas es la cadena de bloques, porque está formado por todas las transacciones o registros, que como ya dije son los bloques, luego los mineros realizando complejas operaciones matemáticas, comprueban la firma digital del remitente para asegurarse de que es válida, y que la transacción en si misma también lo es, de ser así se compara con el libro de cuentas de los otros mineros para asegurarse de que todos están en sintonía, de ser válido todo el procedimiento, el minero procede agregar este bloque a la cadena de bloques, sellándolo de forma permanente, como esta operación es muy compleja, al lograrlo, el minero recibe una recompensa en bitcoins, es de hacer notar, que cada 210 mil bloques la cantidad de bitcoins como recompensa es cortada a la mitad, por lo que los primeros mineros comenzaron ganando 50 bitcoins por bloque, esto se creó con la finalidad de mantener el suministro de bitcoins es limitado y así hacer subir su valor, se calcula que el último bitcoin será minado en el año 2140. Veamos todo esto con un ejemplo, supongamos que estamos jugando poker con unos amigos, y queremos apostar pero nadie tiene efectivo en el momento, tomamos unas hojas y empezamos a tomar nota de lo que apuesta cada quien, quien gana y quien pierde, como no hay mucha confianza en este grupo de amigos, varios anotan su propia copia de los registros, si alguien intenta hacer trampa para darse mas dinero, al comparar con las otras copias, inmediatamente seria corregido, en este ejemplo, los registros anotados en las hojas son los bloques, las hojas son la cadena de bloques, y los amigos desconfiados que tienen cada uno una copia que revisan cada vez que se hace una transacción, son los mineros, la tecnología blockchain tiene aplicaciones no solo en el mundo de los pagos, hay quienes prevén un mundo en el cual, cosas como el registro de propiedades, la identidad, la seguridad social, el almacenamiento en la nube y entre otros, se gestionara usando el blockchain. Espero que mi explicación te haya aclarado como funciona esta revolucionaria tecnología, si quieres ganarte unos cuantos AC3, lo único que tienes que hacer es dirigirte a su sitio web, que esta en la descripción y descargarte el monedero. Una vez hecho esto, escríbeme un comentario en el cual me des la siguiente opinión ¿Como crees que la tecnología blockchain va a cambiar el mundo? Esto seguido de tu dirección de cajero AC3. Por último comparte este video en cualquier red social de tu preferencia. Vale la pena participar ya que nunca se sabe cuando esta moneda subirá tanto como el Bitcoin. Los ganadores serán anunciados el lunes primero de enero de 2018. Este concurso es posible gracias al patrocinio de la plataforma AC3. Yo me llamo Giovanni y gracias por pasarte por mi canal.